Habitante Maugura ha estado declarando relaciones a la Secretaria de terras de propiedad, Mario Siménez ha estado declarando. Raicaikoli, propiedad de Estadua. Maugura ha estado en el residente de la Ley de la Fátal Confía, y admira la declaración de la Administración Nacional de terras de propiedad. También, el Ley de la Ley de la Ley de la Ministra de la Nación. No se le ha estado registrando el sistema nacional de cadastro. No tenemos que comprobar los factos de Roma. Se aportan los documentos de Roma o los sinais de Roma. Si yo soy de la palabra, el gobierno de la Unión, también los de los Estados Unidos. Los portugués, los administraciónes de la Unión de la Unión. Entonces, yo soy de la palabra de la Unión. Yo soy de la Unión de la Unión. Si yo soy de la Unión, En el pueblo de la Generalitat, los padres de familiares, el pueblo de los ciudadanos, los documentos, lo comprobó, y se dice que no hay. Si no hay que estar aquí, no hay que estar aquí, hay que asegurarme de estar en casa. Hay que asegurarme de estar en casa, La ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2, la ley universal de derechos humanos, artículo 17, punto 2 y tiene ley que consta que el niño, cuando el hijo es el niño. Antes, el secretario de Estado, terras propiedades, justo la comunidad de Sira, atuja el registro y el sistema nacional cadastro. Entretanto, al día 5 de Tahuilar, parten Césu Kukai Koli, posto administrativo Veracruz, municipio de Dili, Abraham Amral, Jacinto Fuca, Siemen.